Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Con los cinco países del Sahel, Mauritania, Mali, Chaz, Níger y Burkina Faso. Efectivamente. Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político. El rey don Juan Carlos II. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. Algo absolutamente impropio del año 2011. Año en el que vivimos. Catorce. Que valía un buen obús siendo usted ministro del interior. En las últimas elecciones de la República en Cataluña, el resultado entre los partidos... Ha empezado su intervención el señor Rodríguez Pérez Rubalcaba. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable. Que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Y para...